Este atrae el dinero y este el espíritu, el espíritu de la divinidad. Siempre utilizo la guarra sucio, para mezclar. Me ensucia un poco el color, siguiendo el consejo del gran Tiziano, ensucia tu color, ensucia los colores. Lo utilizo como fondo, sobre el lienzo en blanco. En este caso no lo he utilizado, sino directamente voy a encajarlo, como siempre hago, con una borocha bastante grande, sobre la superficie pura y limpia, virginal del lienzo. He empezado por la corona, un poco de lo que es la figura en forma piramidal. Y ahí ya voy encajando un poquito más sobre el tema de la figura. Siempre con una grisalla de la guarra, que ya he dicho que está sucio de otras obras que voy guardando. Voy reciclando ese aguarraje en un bote y lo voy mezclando con negro y un poco de tierra sombra tostada. Voy encajando un poquito de la cara, siempre con la brocha. La brocha la utilizo, ese brochón grande, hasta que ya no me permite acceder a sitios más precisos, como ojos y demás. Primero una visión global sobre el tema. Después ya vendrán detalles de parecido, de retrato, buscando volúmenes, luces, sombras. Huyo de coger un carboncillo, un lápiz y encajar la figura con muchísimo dibujo. Después eso te impide la libertad y la espontaneidad de la pintura, porque cuando estás pintando, estás pintando. Y yo dibujo y pinto a la vez. Eso del carboncillo pasó a la historia hace muchísimos años. No dibujo primero, un dibujo terminado, esmerado, sino que voy haciéndolo todo a la vez. Con una brocha grande de pintar paredes o de pintar puertas, encaje, dibujo, incluso zonas ya que puedo decir que al final están ya terminadas. Seguimos manchando y más adelante cogeremos pinceles más pequeños. Siempre a mis alumnos les digo que hay que utilizar una brocha para perder el miedo. Ahora que tengo ya toda la figura encajada, un pincelito más pequeño, ya voy buscando ese retrato de esta Virgen del Rocío que no es nada fácil. Los volúmenes que tiene esa cara no son tan fáciles de comprender. Es una cuestión de estudio que poco a poco vas entendiendo. Igual que pasa en cualquier retrato, captar la personalidad y el espíritu del retratado no es nada fácil para que el retrato quede vivo y tenga la vida que necesita. Dentro del mismo tono de grises voy buscando ojos, equilibrio también entre los diferentes contornos de mejillas, barbilla. Está bien que la mancha sea en un tono ni oscuro ni claro para que te permita subir o bajar a la hora de la entonación entre luces y sombras. Y sobre esta aguada no hace falta meter mucha materia porque si no, yo en mi caso, mi técnica es una técnica muy directa de pintura. Me gusta concebir de forma que haya cosas que voy haciendo que ya las considero como obra acabada. Entonces, construir ni con mucha materia ni con poca. Que el lienzo vaya cogiendo el cuerpo necesario que un cuadro debe de tener. Tampoco me gustan las lisuras. Me gusta que un cuadro tenga esa carnalidad de la pintura necesaria para crear un relieve, una fuerza. Voy metiendo ahora mismo luces en la zona de párpados y construyendo ese retrato. Buscando también el parecido, buscando esa personalidad tan marcada de esta cara. Trabajo también muchísimo con los dedos, cosa que maestros antiguos ya utilizaban para fundir, para integrar tonos medios entre sombra, luces y crear un volumen de transición que a lo mejor con un pincel no se puede. Los dedos vienen muy bien, pero tampoco sin pecar de estar utilizando demasiado el dedo. El dedo es como un recurso que el pincel muchas veces no te lo da. Hay pinceles que son tipo como escobillas, que también se utilizan, pero yo siempre utilicé una vez uno y no me gustó. Entonces ya intuitivamente siempre voy a utilizar los dedos. Ahí ya estoy buscando un poquito de la mirada. Esa mirada que parece que se mira la punta de la nariz. Es una cosa muy espectacular y que no es fácil de captar. Voy dando una pincelada y a la vez también voy moviendo la materia en la búsqueda del retrato con los dedos. Soy un pintor que no trabaja ya sobre la paleta. Tengo una mesa donde pongo la pintura y el color lo voy fundiendo directamente y lo voy aplicando sobre el cuadro. No voy buscando los tonos de color sobre la paleta, es raro. A no ser que esté haciendo un cuadro muy colorista, que a lo mejor utilizo más la mesa paleta. El espejo es un recurso que ya Leonardo da Vinci decía que el mejor maestro es un espejo. Porque ves tu obra como si no fuera tuya. La ves al revés y entonces ahí ves también los posibles fallos que tenga en desproporción, en parecido. Es como si vieras un cuadro que no está pintado por ti, que está hecho por otro. También el hecho de alejarte del cuadro. Verlo fuera de ti, lejos de ti. Tenemos bastante resuelto la primera mancha de esta Virgen del Rocío. Aquí tenéis el resultado final. Se ha hecho en dos sesiones de pintura. La última sesión fue directamente sobre esa mancha que dejé bastante realizada para seguir. En pastes muy fuertes donde las luces, de lo que es la cuestión de ornamentación, de oros... Por ejemplo, el niño está sugerido. Que es una cosa que yo también utilizo bastante en mi pintura como recurso. Las sugerencias sin terminar absolutamente todo el cuadro. Y el retrato de la Virgen ha quedado igualmente iluminado. Todo lo que es la zona del rostrillo, la zona del retrato, la corona está muy simplificada. Y lo que son, por ejemplo, estrellas y demás, eso está simplemente sugerido. Con en pastes. Las manos incluso están esbozadas. Sobre todo las medallas que lleva, todo eso. Simplemente son sugerencias. Pero bueno, que están ahí y que se ven. Tienen su función. Flores y demás también están sugeridas. Y realmente he buscado el mayor impacto en lo que es el retrato. Que se trata de eso, ¿no? Espero que os guste. Y hasta el próximo vídeo. Muchísimas bendiciones como siempre. Y feliz día a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!